San Ezequiel Moreno Díaz, sacerdote Agustino Recoleto, nació en España en 1848 y murió en el mismo país en 1906. Restableció en Colombia la Orden de Agustino Recoletos, fue vicario apostólico del Casanare y obispo de Pasto. Fue beatificado por el Beato Pablo VI en 1975 y canonizado por San Juan Pablo II en 1992.